En Emelec no hay ningún tipo de satisfacción o calma o tranquilidad. Es uno de los peores inicios de campaña de los últimos años de Emelec, incluso tal vez de toda su historia. En fin, Rondelli no la ha tenido fácil en su nuevo equipo. Emelec acumuló su sexto encuentro sin conocer la victoria en Liga Pro. Miguel Rondelli sostuvo que a pesar de estar en una posición incómoda en la tabla, ha notado mejorías en muchos aspectos. Lo que sí resalto es que siempre a este equipo se le cuestionó que no tenía juego, que no tenía entrega y que no tenía físico. En su último partido, entrega y físico le está sobrando y está de a poco recuperando ese juego. Entonces el tiempo de mejoría, esto no es una receta mágica, pero bueno, nos está costando, nos está costando generar profundidad. Rondelli justificó los cambios hechos en el empate ante Cumbayá. El tema de los cambios es simple rotación para ir compensando los esfuerzos. Hoy venimos con una seguidilla de partidos. Ahora vamos a tener semanas largas, por suerte, y ahí vamos a poder no solamente terminar de recuperar a los jugadores que estén lesionados, sino también poder equiparar las cargas. Joseph Espinoza espera seguir aprovechando las oportunidades que se le brinde y confía en salir de esta mala racha. Por momentos de partidos jugamos bien, pero no estamos saliendo de este bache. Tenemos que seguir trabajando para darle más profundidad al juego, para tener más llegada. Pero bueno, son cosas que estoy seguro que vamos a ir mejorando. Luis Morán, TC Deportes.